Saludamos a Javier Camacho, psicólogo, autor del libro Fidelidad e infidelidad en las relaciones de pareja. Gracias por venir, Javier. A ver, de base, como para tirar un título de este libro que tiene, por un trabajo exhaustivo, imaginamos que ha hecho Javier antes de escribir, las mujeres han aumentado en los últimos años los casos de infidelidad. Las mujeres son mucho más infieles que lo que eran años atrás. Ahora casi habría una paridad respecto de lo infieles que son los hombres. ¿Es así, Javier? Sí, sí, sí. En general está como bastante más equiparado. ¿Antes era mucho más infiel el hombre que la mujer? Sí, igual también eso es medio controvertido, porque uno dice, bueno, ¿con quién eran infieles los hombres antes? Se supone que con mujeres que no tenían compromiso. No, bueno, pero pueden ser mujeres que no tenían compromiso. Sí, por eso, por eso. Habría algunos casos, algún caso muy puntual es el consumo de prostitución, que eso sí es absolutamente o mayoritariamente masculino. Sí. Es muy atípico, mujeres que consuman o es minoritario. Sí. Pero en general, cuando un hombre es infiel, salvo que sea con algún otro hombre, digamos, también que es minoritario, suele ser con otra mujer. Con lo cual, las infidelidades fueron un poco más, ahora son más parejas en las sociedades más contemporáneas. Digamos, antes era más frecuente la mujer que estuviera en la casa y que el hombre saliera. Este modelo ya cambió, con lo cual las mujeres y los varones tienen. El disparador de sí que es que la mujer también salió a la calle muchísimo y ahí tuvo más facilidad para encontrarse. Sí, y también como más permiso social. Menos culpa. Sí, sí. No haga la canchera, porque el canchera es Susana, que dijo recién así. No, digo, me imagino desde el aspecto científico de la evaluación, ¿no? Había un fenómeno que casi no se encuentra en mujeres, que era la doble vida. El hombre que tenía otra mujer con hijos, otra familia, eso de doble vida plena, es casi imposible que pasara con una mujer que tuviera dos parejas paralelas durante 20 años. Y en varones no es tan común hoy. Yo conozco un par dentro del medio. ¿De varones o de mujeres? No, no de varones. He conocido. Sí, sí, bueno, antes era bastante común eso, que se enteraban cuando moría el hombre y aparecían herederos cruzados o hijos de un lado y del otro. Era un poco más común. Hoy es difícil que no se cruce con el tema de la tecnología y todo, que uno no se entere, o pasen 20 años y recién se entere ahí. Y está bastante más equiparado el tema de la infidelidad. En tu libro Fidelidad e infidelidad en las relaciones de pareja, ¿por qué lado vas, digamos, contando por qué hoy se emparejó o va por otro lado? No, no, en realidad es un poco un estudio acerca de los distintos temas asociados a la fidelidad y la infidelidad. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los distintos momentos evolutivos? Desde que a alguien le da ganas de tener una historia. ¿Qué pasa si uno es descubierto? ¿Qué pasa después de que uno se entere de una infidelidad? Terminás el libro y te siguen quedando ganas de ser infiel o decís, mejor sigo con lo que hay, como calentito y rico. O pido delivery, pero estoy tranquilo. Bueno, depende cómo lo hagas, ¿no? Hay una frase famosa que dice, los hombres se engañan más y las mujeres mejor, ¿no? Es que, sin duda. Bueno, y tiene que ver también con la cuestión social. No, Castillo me mira. Pero es verdad, el hombre engaña y deja el teléfono. Engaña y deja el teléfono celular con el mensaje flaco. Si engañás, no dejes el mensaje escrito ahí encima arriba de la mesa. O querés que de verdad te encuentren, que es otra cosa. No querés decirlo y querés que te encuentren. O es un dormido. Bueno, hoy en realidad si alguien quiere encontrar algo, es muy difícil que no encuentre. Con la tecnología, con las redes sociales y con incluso programitas bastante sencillos que se ponen en los teléfonos celulares o en las compas. Es muy fácil, por más que uno no sea un hacker, enterarse si alguien tiene o no una historia. Es bastante accesible eso. Y de hecho suele pasar que la mayoría de la gente se entera, como vos dijiste, por el celu, por un mensajito, por un chat que encontró abierto. Igual si ya entras en eso es que estás complicado. Si ya le pones, no, digo no. Si ya le pones un chip al otro en teléfono, si de verdad te subís al mail y le estás revisando. Y estás al horno. Y sí. Que ya está algo. Es bastante frecuente. Es bastante frecuente. Se busca en cuenta. Exacto. Que la mayoría de la gente cuando está tranquila no busca, pero de repente aparece algo que detecta y se pone un poquito. Claro, y ahí uno empieza a buscar y es probable que uno encuentre. Incluso gente que tiene la actitud de, no, yo nunca voy a buscar, voy a revisar. En algún momento medio de locura. Todos hemos pasado por algún momento de decir, mmm, voy a... O se fue a bañar y... Hernán, ¿puedes hablar? Porque no me dejes sola en esta situación. Todo lo que digas fue hacer un saludo en tu cuenta. No, pero... ¿Estás hablando? Yo digo... Digo, es normal, tiene que ver con el ser humano. Y a veces, no, y a veces, yo digo a veces que es mejor no engancharte a algo que tengas. Porque muchas veces puede ser algún diálogo, que la verdad es que no te divierte verlo en tu pareja, por ahí en el teléfono. No te divierte, pero dentro del ambiente de trabajo no significa más que un diálogo, digo, no significa que por eso te están siendo infiel. Sí, 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 bueno, puede ser. Y que vos también lo tenés. Castillo, basta, tenés un miedo de hablar al liberante. La nota es a Javier, viejo, ¿yo qué tengo que ver en esta historia? Vos, Javier, la contás tranquilo. Bueno, no, pero porque vos hiciste casos concretos. ¿Estuviste buscando unos 100.000 casos o no? No, acá te pusieron 100.000. 100.000 usuarios argentinos. Es una encuesta realizada. 100.000 usuarios argentinos reveló que en la última década se duplicó el porcentaje de mujeres infieles. ¿Vos usaste esta encuesta para tu libro? No, 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 esa encuesta me parece que es posterior. Ah, ok. Es posterior la encuesta, pero que va, sustenta lo que vos contaste. Sí, lo que sí te iba a decir con esto de, vos decís, buscar, y en esos momentos en donde uno se pone como un poquito más loco y empieza a hacer esas búsquedas, es muy frecuente que uno empezó a detectar cosas como más detallecitos que fueron dejando y ahí es la gente que se activa y pone a buscar. Y eso tiene dos consecuencias. Y sí, porque en realidad puede pasar que uno encuentre algo y si encuentra, estaría bueno tener la pregunta, la posible respuesta anticipada y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Sí. Está bien, encuentro. ¿Y qué hago? ¿Me separo? Sí. Y a veces uno dice, no, no me voy a separar. Le marco la cancha para que no siga bardeándola. Podría ser. Uno encuentra algo y lo confronta y decís, che, ¿qué onda con esto? Y otra opción que suele pasar es que a veces uno sospecha, busca y no encuentra. Lo que pasa en esos momentos es que uno empieza a sentir como cierta culpa, porque al final sospeché, pensé, bla, 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 y en un punto sentiste que estuviste invadiendo la privacidad, que eso no correspondía. Lo que suele pasar es que eso se transforma en un factor que a vos te va a dar tranquilidad. La próxima vez que estés un poquito loquito, loquita, vas a buscar y eso te da tranquilidad. Pero eso refuerza que vos cada dos por tres, cuando estés un poquito dudando, vuelvas a buscar. Con lo cual es un círculo que también uno debería empezar a parar, porque mucha gente empieza a ponerse un poco pesada con el tema de la búsqueda, o las redes sociales, o me puso me gusta en una foto que vos posteaste, o quién es esta mina del trabajo que ahora te escribe. Bueno, por eso digo, de repente no significa infidelidad, son partes del diálogo que hoy, digamos, se mantiene dentro de los lugares de trabajo, y que vos también tal vez tenés con tu compañero, pero al otro no le invierte. En el escrito el tono es fundamental, y según el tono, la misma frase, según el tono que vos interpretas, dice una cosa o dice otra cosa. Claro, pero digo... Igual más frecuente es que todos hayamos pasado por situaciones de infidelidad. Es muy difícil, esa frase de que de la muerte de los cuernos nadie se salva, no sé si nadie, pero que la gran mayoría de la gente que tuvimos o tenemos parejas... No sabés, vos, esto significa, pero escúchame, esto te digo después, a las 10, te digo, a las 10. ¿Estás en pareja? Yo sí. Sí, ¿hace cuántos años? Mucho. ¿Tienen ganas de sincerarse o vamos a hacer una como si? Yo no tengo problema, perdóname, yo estaba en el motor, el único que no habla es Castillo. ¿Vosotros lo que tienes, mi loco? Todo tuyo, ¿estás en pareja? Pero yo no tengo ganas de sincerarse. Pero debes tener algún amigo. Debes tener algún amigo que fue infidelidad. Yo tengo una teoría para estas situaciones, yo tengo una teoría. Yo me casé grande a los 35, grande, a lo común. Y la verdad que me divertí mucho hasta los 30 y pico. Entonces ahora estoy muy tranquilo con mi vida como es. Y yo creo que muchos, sobre todo los hombres, y creo que las mujeres también, tienen un gran inconveniente que es no haber hecho y ahora quieren hacer. Para mí es así, o por lo menos yo lo adapto en mi vida, así me va a ganar. ¿Y hace cuántos años ya que estás casado? Ahora, juntos, 10, pero casado, 4. Esa música que ganan, para que feo, ¿eh? Lo que se suele ver es que casi todas las parejas, sobre todo cuando pasan, no digo el primer año, pero después de 2 o 3 años, empiezan a ver deseos, ganas, algunos lo concretan, otros solamente histeriquean, como por ejemplo el caso de Real, que pareciera que lo engancharon histeriqueando con esta chica. Ajá, claro. Y que eso puede tener también consecuencias, aunque no necesariamente hayan estado físicamente teniendo sexo. Sí, bueno, igual en lo de Real pasó un poquito más del histeriqueo, ¿no? Digamos, una cosa es chichón, otra cosa fue bastante explícito, digamos, en lo de Real. No se concretó. No sabemos qué pasó exactamente, pero por el chat parece que estuvo bastante, se entretuvieron los chicos un rato. Bueno, eso también tiene consecuencias, aunque no necesariamente hayan tenido sexo. Obvio, sin duda. Quizás un poco la exposición aumenta. Eso también es algo que está pasando mucho con el tema de las redes sociales, que uno queda como mucho más expuesto. Sí, claro. Antes, por ahí, la forma en que la gente se enteraba es porque aparecía un hijo, eran cosas como mucho más contundentes. Ahí también aparecen, ¿no? Sí, sí, perdón. Hay un montón de ejemplos que les aparecen hijos así. Vos hablás en tu libro de la evolución de la infidelidad. Ahora, en parejas infieles, la evolución de la resolución de esos casos, también se fue modificando. Hoy hay parejas que se admiten una segunda vuelta a pesar de la infidelidad y logran perdonarse honestamente, ¿no? Guardar eso y que cada tres meses sale. Y vos, ¿qué? Sale. Casi todas las parejas que tienen más de cinco años, y te diría que la mayoría tiene alguna historia de infidelidad, o que uno se enteró, o estas historietas que quizás no se llegaron a concretar, pero que hubo un jueguito ahí, que uno supo, se hizo el tonto, o le marcó a la cancha, o se enteró y lo perdonó. Y se perdonó. Si no es imposible que las parejas que están 20 años, nunca nadie tuvo... No existe eso. En la mayoría de los casos. Basta, Javier, no digas así. Nos vamos. La mayoría de los casos. Nos vamos. Escuchame. ¿Varria está mirando? No tengo idea. Ahora cuando voy al teléfono te digo. Bueno, y la parte como vos, psicólogo, ¿te pasa que te consultan mucho de este tema? Sí, sí, sí. ¿Es algo muy recurrente? De hecho, de las entrevistas o la terapia de pareja, entre los dos primeros temas, aparece temas consultas sobre infidelidad, y otra vez, no necesariamente porque uno haya estado o lo haya descubierto, pero a veces uno tiene ganas de estar con alguien, y ese es un tema relacionado con lo mismo. Sí, tengo ganas, pero lo que vos dijiste, prefiero comer, prefiero quedarme tranquilo, yo ya lo hice, no lo voy a hacer, porque en general uno elige, y estaban hablando de la libertad antes, ¿no? Y uno decide resignar... Bueno, es un chiste, lo prefiero comer, prefiero a la mujer que tiene, no es un chiste. Pero en realidad, no, no, igual, a ver, uno no deja de desear otra persona. No, bueno, también, pero a veces elegís por el respeto. Exacto. Pero no es solo eso, a veces elegís por el respeto, no tiene nada que verlo. Por los valores que no tiene. Respeto también es costo y beneficio, decís, a ver qué gano, por esto, poner en riesgo todo esto. Poner en riesgo todo, sí, igual. Lo que pasa es que ahí hay un claro ejemplo en donde uno no pierde el deseo, uno no deja de desear otras personas, solo que prefiere resignar esa concreción o ese deseo en función de cierto valor o cierto compromiso con la pareja con la cual vos tenés. Sí, claro. Javier, es para hablar seis días de este tema. Para debatir. Fidelidad y fidelidad en las relaciones de pareja, léalo, vaya a comprarlo y peléese con su pareja por lo menos una hora cerca de este tema, ¿o no? Sí, claro. Gracias, Javier. Gracias a ti por haber venido.